Yo quiero sentir la bulla de las mujeres, que se sientan las mujeres, mujeres! Y los hombres que vinieron a bailar, ¿dónde están? Bueno, esto está bueno, apenas empezamos, apenas estamos arrancando, esto es esta mañana, hasta que saque el sol, bienvenido a City Light Disco Cloud, el mejor lugar, el más reciente, el más nuevo de Sosuba, y hoy, para formar parte de esta historia, arrancamos con esta mujer, que definitivamente, están al corazón de todos ustedes, quiero sentir la bulla, el aplauso en la bulla, para recibir, la mujer de puro fuego, con ustedes, Fefina la Grande! ¡Gracias! 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 Música 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 Música